¡Pum! Buenas tardes, vamos a seguir con The Forest. ¡Qué vicio que tengo con este juego! El objetivo para hoy, tenía dos objetivos para hoy. La primera era ir al agujero tremendo que hay en el medio de la isla, que es para allá, al este. El norte son las montañas nevadas. Al este, sí, está el boquete. Pero para el oeste, para allá, antes, tenemos el árbol. ¿Se acuerdan del árbol que tenía el yate al lado? El barquito al lado que tenía un cosito para ponerle dinamita. Bueno, yo tengo dinamita. Entonces quiero ir al yate ese, o sea, al árbol, ponerle dinamita y ver qué hay ahí. No sé qué hay ahí, pero vamos a ir ahí. Así que vamos a chusmear primero el lugar de allá y después nos vamos al boquete del medio. Estoy viendo que tengo poca vida. Voy a curar. Está bien el sonido, está como un poco alto, ¿no? Me curé dos veces, soy medio boludo. Está un poco alto el sonido, ¿no? ¿No lo sienten un poco alto el sonido? Acá. Ajá, 45. Sí, puede que en el stream se pixere un poco. No pasa nada. Después la grabación se ve joya, así que. A mí me gustan esas cositas. En fin, vamos a dinamitar el árbol ese. ¿Tengo comida? No, pero tengo comida acá colgada. Yo sé que suena polémico eso. No era mi intención que suena así de polémico. Tengo comida, tengo agua, joya, vámonos. Bueno, acá voy a llenar el odre acá. El par. Puedo llenar el odre acá. Perfecto. Me queda lleno. 100% y ahora sí vamos al barquito. Raft. Jugué a Raft. De hecho, subí un video de Aka Kwaimen. De Raft. Tengo comida acá colgada. Ah, tenía el arco, es verdad. Con un montón de flechas. Flechas de las piolas, además. Y creo que el árbol estaba justo acá. Acá hay una... Una pequeña península. ¿Para allá estaba el árbol, creo? Creo que estaba para allá el árbol. Me suena. Para allá están los contenedores. Sí, ahí está el contenedor, entonces para allá está el árbol. Donde tengo que poner dinamita. Me da un poco miedo revolear la dinamita al agujero y que salga volando. ¿Cómo se cambia de arma con el 1, 2 y 3? Ahí está... No, esto no. El árbol está... No se ve porque hay niebla, pero por ahí está el árbol. Ok. Ah, con su... Tengo que combinar la mochila con el arma. En la mesa que los tengo. Sí, gente. Cuando me pase el 1 seguramente jugamos al 2. Porque me está re gustando. A lo mejor el 2 lo juego en pastel, ya lo dijimos. Él está jugando al 1, solo que off stream. Yo estoy jugando en stream. A lo mejor nos pasamos el 2 en stream. No lo sé. En fin, ahí está el arbolito. 4 y el 5. Sí, en el 4 tengo... ¿Qué tengo en el 4? En el 4 tengo medicinas. Sí, no hay que darle al 4. En el agujero grande que hay en el medio del mapa deberíamos encontrar alguna otra cueva. Creo que la cueva a la que me metí la revisamos entera. Nos metimos a una cueva el otro día. Y creo que la revisamos entera. Creo que no saqué nada... O sea, creo que saqué todo lo que había en esa cueva. Que saqué el VHS. O sea, la cámara de video. Con el VHS 2 y el VHS 1. Habíamos visto una mina en un helicóptero y un pibe en silla ruedas. De acuerdo. Hay que ir piezando un poco el lore. De momento no sé muy bien qué anda pasando en esta isla. Pasando cosas exóticas. Pero bueno, en alguna otra cueva... Sé que hay una motosierra. Y no sé qué más. No encontré el Loe Vera todavía. ¿Puede ser? Todavía no encontré el Loe Vera para hacer curas naturales. Estos son vallas rojas. Las rojas eran venenosas. Las azules eran de las piolas. Estos son venenosas. No, la hice recién hace 4 minutos. Abre de fores. ¿Cómo andas, pepe? Acá el árbol. El mismísimo. Vamos a equipar la dynamita. La dynamita se puede dropear. O la tengo que rebolear sí o sí. Me gustaría dropearla. Creo que tenía que tirar dynamita acá. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí. Ah, si le doy a la E, la dejo. Sí. La tengo que prender y tocarlas, ¿eh? Aprendo. La dropeo. Ah, la dropea. Fua. Claro, porque me da miedo rebolearla y que salga volando la dynamita. Ok. Y tenemos cuerda. Arma vieja, fragmento 2 de 8. Arma vieja, fragmento 2 de 8. Mierda, eso es una escopeta recortada. ¿2 de 8? Son un montón. Son un montón de fragmentos, boludo. Voy a poner pausa la grabación. Pausa la grabación. Así. Continuamos. Sí, voy a hacer un poco de ASMR porque nada. Voy a estar comiendo. Les pido disculpas. Empieza 2 de 8. Ok. Vamos a tener que explorar mucho más el mapa. Tengo que ir a la nieve todavía. Después por el medio del mapa. No revisé mucho los alrededores de la... Los alrededores del boquete ese del medio del que vamos a ir ahora. No los revisé mucho. Los alrededores. Entonces a lo mejor hay cositas piolas por ahí. Vamos a ir a llumear ahora mismo. Ahora mismo de hecho. Voy a ir derecho para allá. Lo que me gusta de este juego, que está piola, es que los recursos los tenés encima. No tenés las cosas en una caja. No tenés que pasar por tu base. Es como que todos tus recursos los tenés encima. Está bueno. Como que no tengo que pasar por base ahora para ir al boquete. Voy al boquete directamente. ¿Para qué quiero pasar por mi base? Está como... Es un detalle que me gusta. ¿Tengo para hacer un marcador ya que estoy? ¿Cómo era? No. ¿Cómo se hacía el marcador en base? Para el marcador. Oye. Que está jugando de fuertes. Está la categoría. Mi base está ahí. Pasando mi base está el boquete. Así que voy a ir para allá. Debería llegar. Dios. El ruido que hace mi computadora con este juego. Qué locura. Lo que consume un juego que tiene 10 años. Me parece re loco. Ah. Me había hecho el tirachinas. Ahí va. Para cazar conejos. Porque el tema de las pieles de conejos son importantes. No sé para qué. Pero sé que son importantes. Entonces. Acabo de ver un conejo. Ahí está. Me gustaría cazar un conejo. El tema es que claro. Lo difícil que es apuntar en este juego. Al menos para mí. Lo perdí. Lo perdí. Bueno. Si veo otro. ¿Cómo estás Oxodus? Bienvenida. Si veo otro. Ay mira. Ahí está. No lo di. Los ruidos del bosque me ponen re paranoico. Boludo. Está re bien hecha la aumentación del juego de mierda. Encima no hay música en ningún momento. Me ponen re paranoico los ruidos. Claro. El ruido de los árboles. Que hace. Yo pienso tengo un demonio atrás. Está bien hecho el juego de mierda. ¿No? Estoy cansado jefe. Y. El otro día no grabé mientras jugaba. Ahora estoy grabando. A lo mejor sobrecaliendo un poco más de lo. De lo que el otro día se calentó. Debería dar miedo si no se ruía. Sí. Es verdad. Generalmente. Tipo. Los juegos de terror. Los mayores sustos son cuando hay silencio. Silencio y de repente. Ah. Susto. Para allá creo. Creo que para allá. Tengo ni idea. Mirá. Conejo. Tampoco tengo muy claro a dónde va la piedra. ¿Le di? ¿Le di? ¿Le di? ¡Ew! ¿Le di? Ok. A ver. ¿Con la piel de conejo? Puedo hacer bolsa. Carcaj. Bolsa de piedras. Bolsa de palos. Traje de calor. Uf. Cosas importantes. Sí. En el hueco de ahí va la piedra. Bolsa. ¿Cómo será la bolsa? ¿Podrá llevar más ítems? ¿General? No lo tengo claro. En fin. Vamos al boquete que está por acá. Cargo. Cargo. No tengo ni idea. Seguirán armadores sigilosos. Oh man. Uy. Quería cancelar la animación. Perdí la flecha. Quería cancelar la animación. Bueno. Quieren pelear la puta de los parios. Mirá que no es particularmente difícil pelear contra ustedes. Son bastante bambis. ¿El otro se fue? Tomó el palo el otro. ¿Qué hijo de puta? La dejó hasta para morir boludo. La bolsa para... Ah. Para colocar vallas. Uh. Eso está bueno. Eso está bueno. Para no tener que comerme las vallas cada vez que la agarro. Uh. No sabía. Cuando se eliza. Bienvenido. Bienvenido. Encapa. Me toca. Ok. Entonces estaría bueno matar a otro conejo y hacerse esa bolsa. Llevamos vallitas. Me gustaría. ¿Cómo? ¿No puedo cancelar? Bueno. Me gustaría cancelar el apuntado. Pero no sé si no se puede. Tengo esto lleno. Hay un conejo por acá. ¿Para dónde está? Uh. ¿Lo vi? No. Eso no es un conejo. ¿Eso es un conejo? Sí. Es un conejo. No te vayas tanto hijo de puta. Te quiero matar. Eso es una piedra. ¿Eso es un conejo o es una piedra? Creo que es una piedra. Perdí al conejo. Fuck. Perdí al conejo. Le pegué al pájaro. Me viene bien por las plumas. Pero quería el conejo. Okidoki. Bienvenido. Estás tranquilito. Sí. Ya juegues. Green Hell no... Puede ser. Algún día. En fin. No sé para dónde era el agujero. No sé para dónde era el agujero. Ah, mirá. Yo spawneé acá. Yo spawneé acá. Creo que para yo es el agujero. Me suena que estaba al lado de la base. Que debería ser para allá. Creo. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a poner tirachinas en el 4. Ahí va. Así vamos con las armas en el 1, 2, 3, 4. Y para las medicinas hago y y ya está. Una lagartija. El traje de calor me lo voy a tener que hacer, eh. ¿Qué pide? Pide un montón de cosas. ¿Eso qué es? ¿Tiburón? ¿Eso es un tiburón? ¿Eso es piel de tiburón? ¿Uno de conejo, cuatro de mapache y seis de alce? Puede ser. ¿Cuándo es Gio? Todo tranquilo. ¿Sí? Mierda. ¿Qué es eso? Es de... Ah, jabalí. Ah, está bien. Tiene más sentido. El lagartijo y guano lagarto. Es de Giovanni Vásquez. JV, Giovanni Gran, Giovanni Vásquez. Busca Giovanni Vásquez en YouTube y deleítate. Gente, Giovanni. Cada vez que caminas deja una huella. JV, Giovanni Gran, Giovanni Vásquez. ¿Qué pasa? Che, voy a aprovechar este ladito y me voy a lavar la changre. Lagaltijo, iguana, lagaltú. ¿Llegó? ¿Llegó a secarme la sangre acá? Ah, sí. Joya. ¿Este es el agujero? Sí, el agujero. Qué rico los agujeros, boludo. Ok. Ok. Vamos a revisar los alrededores del agujero. Tiene que haber alguna base. ¿Se podrá bajar este agujero? No tengo ni idea. ¿Se puede estar en el fondo? No les estoy preguntando cómo me respondan. No es una pregunta que hago al aire. ¿Se podrá bajar para estar al fondo del agujero y ver hacia arriba? Haría recopado. Debe haber una bajada de cuidado por acá. Alguna tiene que haber. Tendría todo el sentido del mundo. Ah, un conejo. No le pegué. No le pegué. ¿Cómo corra el hijo de puta? Mi pareja está dormiendo. Está haciendo de tan tarde la risa. ¿Por qué? Durmiendo. Son las nueve de la noche, por favor. Despertar. ¿Es un conejo o es una piedra? Es una piedra. Acá hay agua. Estoy viendo entradas a cuevas. Estoy viendo poca. Hay una niebla igual. No se ve mucho. Todo el día tropezando. Estoy corriendo con la oreja hasta que lo buscas. Si no aparece uno, literal. Literal. Encima son difíciles de darles. Con el tiro de chinas. Con el arco quizás le doy mejor. Voy a pasar a dar una flecha por un conejo. Es un poco la paja. Es bastante espectacular este boquete. Alta minería es así acá. No, por acá voy a llegar al... Allá. Yo ya fui allá. Allá no había nada de mi interés ahora mismo. No había nada de entrar a la cueva. Y ahí ya está mi base. Y acá hay manes. No quiero pelear con manes ahora mismo. De alguna manera se debe poder bajar este agujero. Vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Que por ahí no busqué cuevas. A lo mejor por toda esa zona. A los pies de la montaña. Me preocupa un poco el tema de la montaña. El frío. No sé hasta dónde podés entrar. Supongo hasta la nieve. Qué estúpidos que son a veces. Son tontísimos a veces. Son tontísimos a veces. Qué hacheo el juego. No, chupame la pija. Boludo, no sé cómo hacer para que el stream no se pixele. Es algo que está completamente fuera de mi capacidad de entendimiento. Yo te juro que tengo todas las configuraciones al máximo de calidad. Todas, ¿eh? Máximo de calidad. Igualmente no puedo hacer que el stream no se pixele. No sé. No sé cómo se hace. Tu compu no anda a tirarle y decime dónde. Sí, a ver. Twitch tiene un cap también de bitrate. Pero bueno, vos ves a la gente jugar en Twitch y te juego y se le ve bien. Casi con discos en el cuello. Venía a pegarte, cagón. Venía a pegarte. Me cagó. Me pegó, ¿sí? Muy bien. Yo quería que me pegués y me viniste a pegar. Muy bien. Bien hecho. Yo tengo un palito largo, ¿eh? ¿Querés probar el palito largo? ¿Qué? Mientras decía eso estaba pensando en mis vecinos y dije, fue ahora. Dale, flaco. No cagones. Voy a comer. Sostan, que hijo de puta, ¿eh? Cagón. Poner dientes a la hacha. Podría, ¿no? ¿Qué hacían los dientes? Daño, velocidad de arma. ¿Quiere así? No. ¿Otra más les ponga, más les da? No, le ponen a uno. Ok. Esto es obvio, tengo. Más daño, menos velocidad de arma. Ah, pasa que es menos velocidad, pero es más daño. A ver. Ah, estoy igual de rápido. Honestamente. Una tortuga. ¡Qué bonita la tortuga! ¡Qué suerte que le arrané porque me arrepentí! La hacha más toca. ¿Se rompen? No. No sé dónde estoy. Ahí está la montaña. A ver, acerquémonos a la montaña. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¡Ostras! Se ve una tormenta. Una chuva. Chuva, ahí ve. Sí, la sopa. La tortuga. La tortuga. Nunca podemos... La ropa. ¿Qué ropa? ¿Qué pasó con la ropa? Nunca podemos dar tortugas en este juguito. Me da mucha pena. Eh, pero la tenés que matar para hacerte recolector de lluvia. ¿Eso es un jabalí? ¿No le di? Ah, sí, le di. Ah, los guayos, tí. Mierda. Entra la que está lloviendo. Ah, sus. Entra la que es. Tío, yo. Ahí va. Che, piel de jabalí. ¿Es la piel de jabalí la primera? No, es la cuarta. La que necesito cuatro. Esta es la primera. Es piel de tiburón. Efectivamente necesito matar un tiburón. Puede ser. Qué locura, boludo. No hay ningún tiburón todavía. Debería empezar a recolectar más. Uh, conejo. Más pieles. Debería recolectar más pieles. Hacerme una buena cantidad de... Un stack bien grande de pieles. Así que cuando necesito las tengo ahí. Porque realmente muchas veces veo animales y no les doy bola. No le di. Ahí le di. Está muerto. Está muerto. Creo que le di con la primera. Como ocho horas. ¿Cómo está, pipí? Está tranqui. Ahora tengo dos pieles de conejo. Pum, pum. Me dan una bolsa. ¿Y ahora con esta bolsa puedo recolectar vallas? ¿Qué pasó? Ah, hola. ¿Cómo estás, Taylor? ¿Todo en aquí no? Ahora puedo recolectar vallas, entiendo. ¿Qué onda aquí yo? ¿Todo en aquí no? Acá está la nieve. Acá lo voy a poder pasar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo pasar? Supongo que apenas pise la montañita esa. Tipo la sierra esa. Me va a agarrar frío. ¿Ven a entrar a la cueva ahí? ¿Ven a entrar a la cueva acá? ¿No? ¿No? No tiene pinta. Tiene frío, señor. Apenas entré ya me agarró frío. Claramente no puedo ir ahí todavía. ¿Ya tenés paucho? Sí, sí, sí. Vi otro conejito recién. A ver dónde hay vallitas. Uy, se está haciendo de noche. ¿Otro conejo? Para allá está mi campamento viejo. Debería empezar a buscar... Sí, debería empezar a buscar pieles para el traje de calor, me parece. Cada animal que vea lo voy a matar. O voy a intentarlo al menos. Están las merengadas. Buenas galles. Me gustaría que fuesen como las promocionan. Que haces así. Y el relleno hace... La carne sí se pudra. Sí, sí, sí. Y eso es más fácil de agarrar sin perder, ¿por qué no? Dios. No, manes. Uy, yo acabo perdiendo la linterna, boludo. Me ganan rever. Bueno, a ver si no, tampoco pasa nada. Son re pusilos la manera que te juego, boludo. Le voy a cagar a pala. Es una de nieve. Es una majoncita. Ah, mirá. Estoy rodeado de nieve. Yo no estuve por acá. No, nieve ahí, nieve ahí. Un bambi. Lo vi y me asusté, boludo. Digo, ¿qué chota es eso? Es tremendo bambi. No, justo te mueves, hijo de puta. ¿No le di? No hay chance de que no le haya dado. No hay chance de que no le haya dado, boludo. Encima hay manes ahí. Que lo van a asustar. El pobre bambi lo van a mandar. No, viene por acá. Se me ha metido el simbol. Se me ha metido la casa en el medio, boludo. No veo. Esta madre necesita matarse de bambi. Se fue a la nieve. Se fue para abajo. Fuck, no lo veo. Ahí está. Ah, no, son manes. ¿Eso que es un campamento? Pero, mierda. Ay, estornudé y llegué a mutearme. Chá, perdió el bambi, boludo. Acabo de seguir chá, boludo. Como si fuese Sakura de Naruto. Chá. Vos no sos el bambi que estaba buscando. Sí, anda para allá. No me vengas a pegar. Buenas. ¿Vos no viste un bambi por acá? Acabo de ver un ba... Lo he re perdido, boludo. Qué pena. Qué pena. Bueno, vamos a tirar para allá, para la orilla. Eso de ahí parece otra montaña, eso. ¿O será el bosquete? No. Parece otra montaña eso. Boludo, la isla tiene un montón de partes que no he probado todavía. Es re grande. Mirá, acá hay una especie de río. A ver. Vamos a tirar para acá. Es grande la isla, eh. No voy a usar el bosque. No pasa nada, tranquilo. Acá es donde estuve cuando spawneé. Que spawneé a Jaime y me vine para acá. Hay una catarata acá. Bien fachera. Me gusta que el mechero no se gaste, bol. Bueno, a menos parece que no se gaste. Acá no hay ninguna cosa. Estoy buscando principalmente entradas a cuevas. Necesito más cuevas. Quiero progresar. Acá no hay ninguna cosa. Acá no hay ninguna cosa. ¿Ahí? No. Uy. Es VIP. Sí, sí, el VIP. Me rompe. No se gasta nunca, bol. Por acá hay una cuevita. Lindo lugar para hacerse una base igual, eh. Acá en este acantilado, así bien fachero. Por acá se baja, pero no tiene pinta de que haya cuevas. Tiene una cuevita, bol. Tiene una cuevita, piola. La verdad que es casi lo mismo usar la antorcha o usar la antorcha. Como que se ve igual. Se ve igual, solo que tenés un coso de luz enorme en el medio de la pantalla. Pero se ve igual. Como que no ilumina realmente. Bro. Flasheaste un montón, flaco. ¿Qué te pasa? Flasheó un montón el chabón. Pará, man. ¿Quién te creíste? Anda para allá, Gil. Anda para allá. Anda para allá, dale. Anda para allá. Tarado. Mira, mira, no me quejo. Tengo hambre. Qué mentira. Mira, si voy a tener hambre. Re Gil el man. Mira, otro más. Vení pa'cá, vení pa'cá, vení pa'cá. Got. Che, cazar con la lanza de las lagartijas no es tan difícil. Necesitaba de lagartija para el traje de calor. Apache. No, la lagartija es armadura sigilosa. A ver. Ah, acá sí que prefiero la protección de la lagartija de la armadura sigilosa. No. Quédense quietos, por favor. Estoy poniendo muy nervioso. Quédense quietos. Es como que saben cuando los apuntás, boludo. Son re inteligentes los hijos de puta. Un pez de lagart. Pez de lagartu. Mamá. No, era un lagartija. Esto es caca, ¿no? O sea. Ok. ¿Cuántas pieles tengo de conejos? Una. Y creo que necesito una sola, ¿no? Sí. Para el traje de calor necesito una sola piel de conejo. Ok. Estamos bien, entonces. Necesito cuatro de jabalí. Tengo dos. Cuatro de... Seis de ciervo. No tengo ninguna. Uf. Y una de tiburón. Tengo que matar a un tiburón, chavón. Tendría que ir al mar a buscar un tiburón. De día sería más inteligente. ¿Hay una cuevita por acá? ¿Hay una cuevita loca en la cascada? ¿Puedo subir por acá? Parece que no. Ah, sí. No es tonado de todo esto. Bueno, a Juli Moro. Estoy tranquilo. Bienvenido, bienvenido. Todo el día como carame... ¿Hay un chabón ahí? Ah, no, era una estrella. Así que había un chabón. Mirá, acá está mi viejo refugio. Que lo voy a tirar porque me molesta mucho este coso acá. Y no lo uso. Lo voy a hacer mierda. Ah, yo esponí por acá. Bueno, ya podría pasar noche acá. Ya que estoy. Guardo. Y meto una dormiada. Ahí va. Y ahora seguimos de largo. Un montón de comida, boludo. ¿Esto sería una cueva? No. ¿Dónde hay más cuevas? No puede ser que yo haya encontrado una cueva, boludo. Bueno, técnicamente conté tres, pero son las tres en la misma. Tiene que haber más. No creo que solo haya una cueva en todo el juego. Al menos eso. Que esté toda conectada a la cueva y haya algún pasaje que no vi. ¿Por dónde me metí? Pero creo que las probé toda. Estoy bastante seguro que las probé toda la cueva. La que me metí yo. Tampoco estoy viendo lugares para poner dinamita. No recordaba que fuera tan grande. Es grande, sí. ¿Cuál es el objetivo? Ahora es planar. Sí. Realmente estoy buscando una cueva. Porque arriba mucho más. O sea, entiendo que la mayor parte de la progresión del juego está arriba. Digo, en las cuevas. Abajo. Así que estoy buscando. Hay tres cuevas, pero son dos entradas. Ok. Claro, yo esperé una entera. Nos faltan dos. Un apache. Me sirve. Listo de la piel, te he dicho. La próxima. Un montón de comida. Pero demasiada comida. Me pone otro Bambi al lado. Ah, mirá. A ver, vamos a probar esto. La bolsita. Ok. Ahora tengo un inventario. Ah, joya. Me sirve. Ese es el que le di antes. Miren. Corrió hasta acá, boludo. Es el Bambi al que le di antes. Está todo sangretado. No te. Joya. Sí. Sí, laser. Si me tirás un frío caliente, la verdad, no me vendría mal. Porque no puedo hacer nada hasta que no encuentre una cueva. Ah, en realidad puedo cazar animales. Hasta tener el traje de calor y meterme al frío. Que también es algo que tengo que hacer. Pero me quiero meter una cueva. Ah, no le di. Qué gasto de flecha. Sí, salen. Me cuesta apuntar en este juego. Frío hasta el Bambi. Sí, podría volver a casa y poner a secar la comida para que no se pudra. Vamos a casa. Sí, no son de este arco. Entiendo el... Las flechas estas. Debe haber un arco mejor. Un arco compuesto. El compound bone. Esos que me gustan a mí. Como los que hay en terrá... Uy, que van a jugar al terrárea. Terrárea, full arco y flecha. Uff. Desde el árbol grande ese donde encontró esta... Una piso de pipa cerca del bosque. Hay una, por ejemplo. Es un campamento grande de caníbales. Opa. Campamento grande de caníbales. Campamento grande de caníbales. Y cerquita del bosque. Ok. Entonces vamos a ir al árbol. Que lo tengo bien ubicado el árbol. Campamento grande de animales. No sé cuáles. De animales, de caníbales. No, no tengo mapa. Vamos a... Vamos a dejar comida en casa y vamos a chusmear por la zona del árbol. A ver si encuentro algo piola. Todo el día. Como caramelos. ¿Es una cueva? Fá, man. Estás re cansado. Es una cosa de entrar un poquito. Sí, hay que ir a las cuevas, claro. De lagartijo no necesito, ¿no? Para esto. No. No. Ok. Aquí hay un campamento. Esperá. Ah, este es el campamento donde spawné yo, ¿no? Creo que sí. Creo que este es el campamento donde spawné. Sí, ahí está mi... Mi avión chelo. No sé si lo único que se asusta. No, yo he pegado un par de gritos con esto, ¿no? Sí, sí. Supongo que hay un mejor arco. Porque si hay flechas mejores, supongo que hay un arco mejor. Tiene sentido. A lo mejor por acá. Acá literalmente spawné yo, boludo. A lo mejor me perdí una cueva por acá. Sí, yo he pegado cada grito jugando este juego, boludo. Hay un par de clips. Los tengo todos hechos shorts para subir a YouTube. He pegado cada grito con este juego. No, un cocodrilo el otro día. Boludo, el cocodrilo. Ya está más acostumbrado a los juegos, pero el otro día salieron tremendos clips. Sí, 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 boludo. La verdad que sí. Tengo un... Tengo una carpeta con como... Uy, ¿esto? Oh, una cueva. Qué necesario. Una cueva, boludo. Pero de pura chance encima. De pura chance. Yo no me metí a esta, ¿no? Yo creo que a esta no me metí. Ok. Ahora un palo. Tengo casa literalmente al lado. Voy a poner un palo acá. Acá. Le pongo esto color rojo. Cosa que se marque que no lo exploré. Y me voy a meter a esta cueva. Creo que no la exploré a esta cueva. No, me voy a meter ahora. Así veo si la espero o no. Me suena que no. Va a ver. Igual no sé si la voy a reconocer a simple vista. Me suena que no me metí acá. No, no, no. No me metí en pedo por acá. No, claramente no me metí por acá. Porque hay un papel... No, man. Muy turbio. Ok. Joya. Buenísimo. Ya tengo objetivo. Bien. Encontré lo que estaba buscando. Vamos a base. Dejamos cosas. Dejamos acercar comida. Qué innecesario el sonido de los murciélagos. Y nos metemos a la cubita. Sí, la ambientación está re bien lograda. Este juego es una locura. Me está gustando un montón. Me está gustando muchísimo este juego. Todo el día. Como caramel. También. Mirás malitas acá. Sí. Yo sí. Ah, no hay nada. ¿Cuándo es Juli? El 1, no sé si tiene... Sí, el 1 tiene múltiple. También, sí. Sí, sí, sí. El 1 y el 2. Alta casa. Ah, las car... Las carmitas, ¿viste? Mi casa... Mira, ahora la vas a ver a mi casa. ¿La llegaste a ver? Mi casa no, ¿no? Ahí te la muestro. Todo el día. ¿Estás siguiendo? ¿Qué querés, flaco? No seas pesado. No seas pesado. Sentate un rato. Sentate un rato. Siéntense un rato. Dale, siéntense un rato. No me rompá la pelota. Ah, son 3. No, está bien. Está bien, 3 contra 1. Está bien. Medio pussy lo suyo. ¿3 contra 1? ¿3 contra 1? ¿3 contra 1? Medio pussy ustedes. No, está bien. Medio pussy. Me están haciendo pija. Medio pussy la verdad, ¿eh? 3 contra 1. Pero por favor. 3 contra 1. La concha de su madre. Voy a hacer pollo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Anda para allá. Ahora los quiero matar. Sonó helado eso, boludo. Ahora los quiero matar. No, 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 no. Pusis Te fijate que Entraste a la cueva y ya salen caníbales palidos Si boludo Esos son los caníbales de la cueva Esos blanquitos Me salían a buscar ahora Cagones Uy, que mal que tiene esa flecha Esa le dio Salió corriendo ¿Le di? Si le doy Está bien, chavo Ah, perdón Querías ver mi base Te fuiste Querías mostrar mi base Y me puse a pelear contra bichos Perdón ¿Te fuiste? Se fue Te tiro un pro tip para cazar ciervos ¿Viste el flechazo que acabo de meter? Por favor Tengo cara que necesito tips Vamos a meter El flechazo que acabo de meter Serpenteando árboles Hogar Che, tengo que terminar la casa todo esto ¿Cuál es el objetivo? Ahora mismo voy a meterme en la cueva Para encontrar la sien Este es mi campamento Mi humilde campamento Es un poco una porón No te voy a mentir Pero estoy haciendo esta casita Que tiene lindas vistas A un lago La tengo que terminar Pasa que soy muy de meterme en los objetivos del juego Y me olvido que tengo que hacer una casa Pero Ahí está la casa Ya la voy a terminar Vamos a poner la carnita La lagartija Lagartijo Iguana Lagaltú Si prepara en una hoguera Y bueno Casa Vamos a hacer Jita a la parrilla Ahí va Block Jita a la parrilla Me voy a comer una cabeza Si, si, si Está mal No quería tomar agua Quería llenarlo en Ah, no se llenó Bueno, que se llene Me retiro Vaya suerte Ahí quiero hacer Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Jita Nom, 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 nom Cabeza Nom, 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 nom Podría Esperar a que eso se seque En realidad podría hacer otro Creo que sería inteligente hacer otro Eh, dos chotas así Acá Hacemos dos Así se secan más Más comidas Tengo palitos Tengo palitos Que locura Y mientras Fuera Hecho Y mientras Voy haciendo un par de troncos Para la casa Voy colectando un par de troncos Para la casa Así hacemos un poco Un dos por uno Y cuando tengan comida Vamos a la cueva No me puedo meter a la cueva Sin comida Va, en realidad Tengo un montón de estos Tengo 14 de esos 14, increíble 14 Tengo una bolsa para palos No, debería ser Mirá, ¿no? Con piel de conejo Mirá, podría ser La verdad Conejo, conejo, conejo ¿Chotá? No tengo más carne Ah, pensé tiene más Que esto se vaya secando Fua, boludo La cabeza no se prepara más Qué locura Voy a traer un cerro ¿Cunde las bolsas? Debería ser menos ¿Tengo piel de conejo? Bolsa para piedras Bolsa de botas Carcaja Bolsa de palos ¿Me lo puedo hacer? Ah, eran tres Ahí va Bolsa para palos Ahora puedo agarrar Más palos, ¿no? Entiendo Un poco Auschwitz Porque estoy comiendo Una cabeza Che, está como muy alto El sonido del juego, ¿no? ¿Puede ser que esté Como muy alto El sonido del juego, gente? ¿Pero qué pesa esta? Yo lo escucho fino ¿Sí? Ah, yo veo la barrita Del sonido Que se va re hasta lo rojo Se hizo la jeta Perdí la jeta Boludo Yo me quería comer La cabeza Bueno Yo quería comer Cabeza La parrilla Ah, esto habrá crecido ya Sí, de hecho sí Joya Yo tengo la bolsa Acá Eh Dios, cómo me cuesta ¿Puedo? Ahí va Cuesta un montón, ¿eh? Ahí va Vamos a ver ¿Se secó esto? No, no Esto parece que sí Sí, de hecho sí Qué rápido Nom, nom, nom Ah, no se quema la cabeza O sea, se quema para la calavera No se come Pensé que podías comer cabeza Boludo Sonaba rico Unos oscitos Genial Con la jeta Bienvenido ¿Qué vas a comer? Un sanguchito Un sanguchito Sanguchito de mierda Puedes hacer tofados Ah, pues está Esto si cae arriba de la casa No me lo rompe, ¿no? O sí ¿Cuándo das? Windows 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 Robinson Windows Robinson Palito Más palito Más palito Sí, te rame la casa Vas a deforestar el bosque Sí, un poco sí A ver, estoy haciendo Tremenda cabañita Deforestar Deforestar Claro Claro Viste que cae en la cabeza Te saca vida También Cuando termines la casa Rompe árboles lejos de la casa Porque si Si se te rompe Te agarra de presión Sí, eres una repaja, ¿no? Terminas tu casita Y de repente te cae un árbol encima Y se te hace poronga Eh, de a poquito Quizás para el último stream La termino La cabaña de mierda Ya debe estar la comida hecha Supongo Está hecha Carne cruda Todavía no Mierda, cómo tarda La de lagartija Tarda menos Mirá, este conejo ya está también Ah, no Ah, no, están crudos Pensé que ya estaban Como tenían colorcito Bueno, vamos a ir Sí, entiendo que hay una motosierra Pero más adelante No la conseguí todavía Ocho No Ah 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 Ah, se puede hacer un trineo Para árboles también Para troncos O sea, podría recolectar De a más de dos troncos Así que sí ¿Está lloviendo todavía? 12 con el trineo Y bastante más Y bastante más Che, puedo llevar un montón de palos estoy viendo ¿Cuántos puedo llevar? 20 palos tengo con el coso ¡Wow, qué locura! Es un montón 20 palacos Una casita ¿Una construida por nosotros? ¿Crees que vamos? ¿Crees que construyamos una de cero? Pasa que nos falta hacha Vamos a buscar un hacha Todo el día Tomo caramelo Tomo Coca-Cola Con el ciego Me parece que voy a poner estos dos troncos Y vamos a la cueva Ah, igual si se hace de noche Paso el tiempo más rápido Porque es de noche Entonces a lo mejor Para cuando me despierto Ya la comida está toda ahí secada Que me estoy comiendo un sanguchito De milagresa de soja Con tomatito y mostaza ¿Todos los días prendes? No Cuando me pinta ¿Se secó esto? Esto se secó No me jodas Efectivamente Esa no Hay una ahí que no se llevó a secar Ahora como Ahí va Esa Esto está seco Esto no Esto creo que sí No, esto no Esto tampoco Estropeado Este conejo está podrido Está podrido Bueno Voy con aperitivos y con carne Y con el other así ¿Dónde debería ir? ¿Tiene agua esto? Tiene poquito Pero ahora Yo tengo una olla Y bueno Esta olla tiene agua Ah, tiene agua Ah, puedo tomar de acá, boludo ¿No hay alguna forma De tipo combinar esto y esto? No Quiero llenarle el other, boludo Pero no sé cómo En la hoguera Pero ya está hecha esta agua O sea, ya está cocinada Cocinar agua Pero ya está cocinada O sea, está al 100% Menos que la tire La puedo tirar Voy a prender el fuego Por favor Ah, la puedo volver a poner Aunque ya esté hecha ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es una buronga, boludo Estaba esperada que se vuelva a cocinar Es medio raro esto 100% pero llena de agua ¿Y qué crees que la llene? De cata Tiene alguna cosa rara Sí, sí tiene Pam Que sanguche de mierda Que comiendo Ok Ahora sí Pajarito Ahora solo tengo que hacer tiempo Hasta poder dormir Y cuando me despierte Vamos a atrar ¿No se te cocinó? ¿Qué cosa? El agua ya estaba cocinada Era agua pura Está precisando Ven, vamos a comprar algo Para comprarme Si no se hace este plato Gracias, bebé El agua de la olla Ya estaba pura Pero ese era mi problema Que lo que Quería meter el agua pura En el otro Y no tenía cómo Acabo de tirar el árbol Hacia mi vaso ¿Me rompió algo? No, está bueno O sea Está muy bien No, no, sí Está muy bien Si no tengo ningún tipo De problema ¿Qué acaba de pasar? Me parece Me parece perfecto No, no Sí, sí Los que aprecian De verdad Va a andar Acabo de minimizar A mi novia Acabo de decir Que mi novia No me aprecia ¿Vos crees que Te armaban ahí Para siempre? Gracias, gordito Gracias, bluebeats Te estoy jodiendo Gracias, bebé Bardo ¿Qué dijiste, mi novia? Mecánicas Es que es un poco difícil Controlar hacia dónde Cae el árbol Voy a poner Yo voy talando Para allá Es como que Tienes que sacarle Pedacitos De todo Alrededor del árbol Para que se caiga Entonces si yo Estoy sacando pedacitos Y justo cae Para allá Es exótico Si yo talo así ¿La árbol Para dónde chota Cae? No sé Yo voy a talar A ver Hacia donde estoy Yo no voy a caer Así que voy a talar Para allá Te podés quedar quieto En el mismo sitio ¿Ah, sí? Pensé que no Pensé que tenías que ir dando vueltitas Todo el día Como un caramelo Pensé que tenías que ir dando vueltitas Culeado Bueno, mía Me va Uf, tronco ¿Cuándo es mutante? Bienvenido, amigo ¿Está tranquilo? 20 palacos Otro tronquito más 53 me faltan, boludo Una banda Pero bueno Ahora duermo Y me voy a la cueva Si no me deja dormir Nada Voy a hacer tiempito Hasta que me deje dormir Y nos vamos a la cueva Apenas me despierto Que tengo ganas De meterme a la cueva Voy a terminar En un sándwich Ah Podría Ver la música Lo que pasa es que quiero despertar O sea, quiero que sea En el día No sé por qué Tengo gomia Acabo de agarrar ¿Quieres que sea de día para estar dentro de la cueva? Sí, yo sé que no tiene sentido Pero quiero salir de día No sé Quiero amanecer Ir a la cueva Paseíto Me recordaste a mi exnovia Decía que mi garaje Le daba miedo por la noche Y es como ¿Qué más da que sea de noche o de día? Es un maldito garaje Claro, como que igual No se ve Un típico en sacar el Rainbow Six Opa ¿Juegas Rainbow Six? Voy full de palos y full de piedra Me parece, ¿no? Sí Tengo pocas balas, boludo Del largo Tengo dos, nada más Tengo plumas Ah, cuidado Hacemos unas flechitas Ahí va Ahora tengo siete No está mal Más, ¿cuántas flechas? Me queda uno Ok Vamos a dormir Ah, che Me comería Troza mucho Que me miedo En la oscuridad Si se nos ocurra Y pero hay otra vibe de noche Opa Un cafecito Ostras El segundo cafecito del día Qué locura Cafecito Gracias por acompañarme Con tus streams Mientras estudio Última vez Y me recibo Suerte Pipe Estudiando Gracias No sé quién sos Porque no pusiste tu nombre Pero muchas gracias Por esos once cafecitos Suerte estudiando Mucha, mucha gracias Me alegra hacerte compañía Mientras estudias Me parece impresionante La gente que mira streams Mientras ¿Cómo sabe un sigo? ¿Me está durmiendo? No Mientras ven en stream Estudiar me parece una locura En fin Vamos a dormir Vamos a despertar de día Lógicamente Bueno Vamos a tomar agujita Glug 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 Vamos a comer carnita Nom 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 Esto tiene agua dentro No, no No tiene, ¿no? Ok, listo Vámonos a la cueva Vámonos Ya Me quiero ir Para allá Vámonos a la cueva Ven acá un mes Y me recibo psicólogo ¡Hala mía! ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos o me estás cagado? Es psicólogo Bien ahí, amigo Qué carrera Qué carrera Qué carrera Bien ahí, güey En algún momento de mi vida Quise estudiar psicología Quise estudiar tantas cosas También siendo youtuber Tanto potencial Al pedo Coca Cola ¿Qué pasó? Vise youtuber Me quedan 4 horas Me acabo de fijar Voy 8 horas de stream Te juro que no siento Que voy a llevar No siento que esté Hace 8 horas en stream ¡Ostras! Un cadáver Gracias por tus hueas Otro cadáver Muchas gracias Otro más Muchas gracias Cueva Vamos a meternos Que hay una cueva Seres infernales Parito Antorchita Y a buscar diamantes Coca Cola Ah, te voy a romper esto Qué burdo Cuevana Claro En la cueva Hay películas piratas ¿Saben qué no tengo? Y espero encontrar Cocktail en Molotov Espero encontrar alcohol En esta cueva Voy a suponer que sí Porque suele haber Yo no estuve En esta cueva ¿No? Me suena Que no Esto tiene Uh, Pepsi God Brota Che, no está como Muy alto el juego De verdad Yo lo siento Altísimo Me juran Que no está Re contra alto Vamos por acá ¿Cuándo es de tela? Bastante bien Se bifurcaba la cueva Hay que acordarse Que hay que volver Atrás después Feten Listo Decía baby ¿Esos son orejas? No, son dedos Nice Son faceras las cuevas En este juego Bueno Faceras son un rato Ok, no me suena Que acá yo no estuve Oh, escuché algo Ah, un man Pensé que había escuchado Un man potente Pero no, era solo un man Un man desnudo Ah, son dos Ah, son tres Me acabo de dar cuenta Que no tengo Armadura Que tampoco pasa nada Porque si mato A estos tres manes Me puedo hacer Con los cadáveres De estos tres manos No, no, no No, no No, no Abrí el metario Por favor Dios Cuán tirano concha Bienvenido Sí, llegamos No creo que se muera Con un cóctel Molotov La verdad Y no tengo más Me queda una dinamita Pero prefiero no usarla Honestamente Le voy a poner ¿Podés abrir el inventario? Le voy a poner fuego A la hueá Me pego un toquecito más Y después ilumine Con sus cadáveres Me gustaría hacerme armadura Si me vienen a buscar No me quejo Dale, hijo de puta Vení Se me va a apagar el fuego Ese man sigue ahí Vení Flaco Gracias Ah, yo tengo todavía esto Fácilmente la mejor arma de fuego La verdad Y el juego No, hay fuego Y el fuego también ¿Qué parte no le gusta a la gente? ¿Qué quieren? Con costillita Tirita Uchori Facilito Facilito Esto es armadura Además Y qué armadura Mami ¿Ya está? Y bueno Ya que estamos Ya que está, amigo Supongo Supongo que esto se agota En algún momento Se acaba de agotar Qué buen timing Se acaba de agotar Qué locura Qué locura Qué locura Qué onda, bambis No sé No sé No sé No sé Dale, flaco ¿Qué haces? Quédate en el piso ¿Cómo tanquea, eh? Te podés morir Gracias Tío, ¿cómo tanqueo? Ven acá con el encendidor Este no va a llegar a prenderse a fuego Ahí va, ahí está Arronadero espantoso en la pierna ¿Se ve? Ah, mirá Es un poco disgusto Sí, en la pierna izquierda Qué locura Ah, se ve mejor Está fachero Agarra otro bicho Agrandete no puedo Ya se cae la piel Estos son pasos en el agua Sí, he hecho así Ah, no, es una piedra eso Arronadero espantoso en la pierna Vale Ah, ya está bastante bien, me quedé sin tila boludo bueno, puede encontrar más acaso con toda la armadura completa, uff que locura es eso, se ve re feo, o sea bien pero feo bastante común la tela, se usa un montón pero común sorprende me haya quedado sin voy a agarrar la antorcha por ahí se baja, recuerden que para el otro lado había otro camino, por acá se baja ah, eso, ahí nomás por acá también se sigue, dios ok, me gusta que la cueva sea grande ojalá en esta pueda encontrar algo así potente tipo una, la motosierra me dijeron que hay una motosierra una motosierra, estaría peor un arco aunque de pelea no estoy mal motosierra para conseguir madera no estaría mal si sos el que dice buenas tardes si, como anda Santi, bienvenida, buenas tardes tenéis ya acá hay fuego ¿por qué hay fuego? ostras ostras oh mierda pero como cuesta dios, como cuesta ok, comida no sé, no sé en qué estado estará esta comida como para estar comiéndola, eh pero bueno a ver comida gratis tampoco me quejo ¿a ver lo que pasa acá? un montón de recursos mamita podría ser cóctel molotov ahí va, mucho más alcohol hay una botella de alcohol ¿dónde está? me agarré no hay otra botella de alcohol no sé dónde oído me hice el amor de todos porque había otra botella de alcohol y ahora no la encuentro ok a ver cuando se da cuenta ¿qué cosa? entonces entero es lo que agarró ¿qué agarré? ¿en qué momento? ¿en qué momento agarré una katana, boludo? ¿en qué momento agarré una katana, boludo? ¿en qué momento agarré una katana, boludo? ¿what? ¿estás en el fiambre? ni la vi, boludo ¿en qué momento agarré una katana, chabón? eww ¿le puedo poner fueguito a la katana? no, le puedo poner veneno eww, agarré una katana, chabón qué piola ni la vi, boludo la tenía que aclarar en el correo ni la vi me estaban poniendo felicidades en el chat ni la vi, chabón no me di ni cuenta pega rico la katana es una buena arma no tiene mucho nivel de bloqueo pero bueno velocidad y daño seguro que sí más pepi cuánto dura no se repara no hay nada no, un par de cabezas con biblias ok es patearte como un psicópata lo que hace siempre me viene bien va con mi estilo de juego ¿no hay nada más acá? eh, bueno, bien me metí en la cueva y encontré la katana voy a suponer que hay más cosas porque tengo dos bifurcaciones más acá ha escuchado algo grande por acá no se puede ir por ahí tampoco se puede ir y por acá vengo yo así que vamos a volver che, me duele mucho el cuello dios, me duele mucho el cuello eso es lo que más me cuesta hacer stream tan largo que me duele mucho el cuello en fin teníamos una bajada acá si no me llego que me chero el sic mala postura sí a ver estoy sentado en una silla de metal hace ocho horas también no es lo más recomendable por acá creo que sí pero no, claro, por acá me suena que va a ser divertido usar la costura la costura la katana con la nemesis tranquilo una pared de madera con cruces ¿un juguete? ¿el torso de un juguete? esto supongo que somos Tim y yo en el avión voy a suponer como estoy buscando a mi hijo Tim y voy a suponer que somos Tim y yo en el avión que se cayó y los caníbales lo tuvieron encerrado por un tiempo en algún lado ahora mi hijo se lo llevaron los caníbales así que en algún lado lo tiene escondido o está recontra muerto y lo estoy buscando el pedo que también es una opción también va por acá se sube a la superficie sí, es a la superficie por ahí se sale ok, entonces voy a ir a otra bifurcación de la cueva por donde entré primero jugando así va, timidamente la primera fue el otro día de jugar el stream pero es mi primera run después de la risa yo le encendré la mano ¿qué tiene de mal? a ver, funciona o sea cumple su objetivo mientras cumpla su objetivo no me quejo está, respondiendo a WhatsApp ¿qué? ¿dónde quiere que lo lleve en la boca? se va a gastar no se gasta ese infinito que se la pague en un momento más de así apropiado acá a la derecha salía otro camino si no me equivoco acá, ahora ya yo vengo de allá para acá hay otro camino ¿a qué me lleva este camino? desconozco ojalá que algo piola a mi hijo no tengo ni idea de cómo encontrar a mi hijo pero ni idea me irá guiando el juego ¿no? pero esto es dinamita no vale ya sé que puedo hacer una trocha pero el mechero ilumina bien no le veo tengo problema usar el mechero en la mano no ¿cuál da? ¡yú! ¡qué minio che! ¿está en la grita? ¿qué onda vicos de locuras? ¿drink? estos son pepsis ¿no? no tengo muchas no tiene animación original por eso se ven también las cuadras y están brillantes afuera puede ser que cambie lo que me dijiste vos me dijiste que cambie una configuración ¿se va a ir? ¿se puede ir por allá y por acá? efectivamente otra vez dos caminos ok hay que guardarse ustedes lo ven bien en el juego ¿no? yo lo veo en el juego ustedes lo ven bien yo estoy muy feliz ¿eso? nuestro niño Jesús y el agujero que encontramos en el medio de la cueva ¿ese no? voy a suponer en el medio de la isla digo oh dinamita perfecto y por acá se sale ¿esto se sale? ¿esta es la salida? ¿si no? ¿la salida esto? ¿a dónde? ¿más dinamita? ¿qué es esta salida? ¡es el agujero! ¡ostras! es el agujero estoy en el agujero mira ahí hay como otra parte de verde allá hay una parte verde grande y allá hay otra chiquita allá hay otra ¿todas esas serán salidas? esa seguro eso es enorme qué pena tengo binoculares o algo así ¿conseguí una linterna? che yo agarro cosas y no me doy cuenta boludo ¿en qué momento conseguí una linterna? boludo encontrar la catana no me cuenta ¿encontró una linterna? no me cuenta ¿encontró una linterna chabón? mamita no encontré también un sí un check pack para salir de la isla ¿encontró una linterna? ¿en qué momento? pues fíjate es que cuando encontrás un objeto especial debería decirte como cuando agarras una foto que hace bueno debería agarrar una catana y decir una catana me la meto al orto como que debería avisar de alguna manera me sale chiquitito bajo la izquierda no me doy cuenta tengo una linterna boludo bueno no me quejo tengo una linterna y una catana ahí va para los que les molesta para los que les molesta que vaya con el mechero en la mano ahora vamos con la linterna en la mano mejor eso de ahí es recontra una salida y eso de ahí parece como una puerta de metal boludo es azul de ahí quiero llegar ahí voy a suponer que toda esta cueva está interconectada así que voy a seguir por acá tengo dinamita además así que si hay que volar algo vuelo no tengo el equipo de buceo pero la última vez que tuve que usar el equipo de buceo pasé sin el equipo de buceo y llegué al otro lado con un poco de suerte así que vamos a intentar hacer lo mismo pero bueno acá hay otra bifurcación por acá a la izquierda si no me equivoco juega azul de fuera estoy pasando muy bien cuando asiste rey todo tranquilo no, para yo vengo de allá no yo vengo de allá porque allá hay madera ¿qué es esto? una cruz del niño de Jesús está muy bien está muy bien felicidad es borrante que voy a encontrar la dinamita es genial sí, es como que encontrás cosas y machacás la E boludo no te fijás que estás agarrando vos tocas la E entonces claro agarré una linterna en algún momento y no me di cuenta che, qué piola boludo katana y katana linterna es mucho mejor katana linterna que achita de mierda y encendedor la verdad como que me siento mejor equipado como que siento un progreso en este momento ¿eh? ¡ah! sos feo hijo de puta para dame un segundo qué feo que sos ¿eh? bien quería hacer un trickshot así super piola y que me prendí fuego yo solo ¿se me va a ir el fuego? ¿se me va a ir solo? ok ah, pensé que iba a hacer un trickshot así super cool de 360 tiro en la jeta pero no, me salió vení flaco dale ah, sos un chupapija no, sos un chupapija es que sos un chupapija es que es que sos un chupapija no, sos un chupapija che, la interna dio un atajo la interna dio un atajo como el mechero ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Tenés monitor de realidad virtual! ¡Gracias! Un juego bastante fácil ahora O sea, es el interno y después te das a la L Sería tiempo guardado en el jatán interno Ok, ahora me hago armadura con los huesos Voy a matar primero a este Está buena la katana, la verdad Las cosas como son Divertida es la hija de puta Vamos a la re Con la max, todo tranquilo Ahí le saca el único que usaste Ah, la L saca el último que usé A ver, si hago así Y ahora hago así Y ahora hago así Ah, joya, buenísimo, gracias No lo matas ni en pedo, me puso uno arriba No confían en mí, boludo No confían en mi excelente videojugabilidad No saben con quién están hablando, gente Están hablando de un cacku gaming Yo sobreviví sin manos en Project On Void Por favor, no me van a reír Este juego es un tutorial Este juego para mí Este juego es un tutorial para mí Flaco, estás bien Bro, estás bien Con Jaime Con Jaime Es que van a ver Casi te da Me sale, boludo Me sale Es instinto Como cuando estás jugando un jueguito de carreras Es instintivo Es instintivo Oso, diablo, ya estás re avanzado Eh, bueno Pero el otro día jugué cuatro horas Y ahora llego una hora y media Estoy jugando bastante Estoy metiendo mucho a las cuevas Me está gustando Creo que la parte más me gusta de este juego es la cueva Que debe ser lo normal, ¿no? Debe ser la parte más divertida del juego Pero me está gustando mucho la cueva, boludo Me pasó muy bien acá abajo Es sacable contexto a ese comentario Tiene la subida Voy a suponer que es toda la superficie No tengo ni idea Antes de ir ahí Voy a llevar este cadáver, también Chucanaje Las armadas piden seis huesos Puedes llevar quince Siempre tres horas en tres Si no, un poco mal hecho Un poco mal hecho, la verdad No lo había pensado Sí, sí, sí Vamos a estar sin árboles Para hacer un dos por uno La verdad La cantidad de árboles que hay que talar Para hacer una cabañita de mierda La verdad Es un poco ridícula Ah, yo estoy pasando fuego El juego en la cueva Y la base es una paronga La verdad Mi base Pero estoy progresando un montón Con tres huesos podés mojar la lanza Después tengo una katana Para ahí quiero una lanza mejor Tengo una katana, boludo Ah, por ahí tal vez salgo el hueco Es verdad Quizás por ahí salgo el agujero Pasa que Ya se bifurcó muchas veces De acuerdo allá Como que ya me perdí Porque para allá salía otro camino Pero además acá tengo dos caminos más Y para allá tengo una subida Y otro camino al fondo Para allá no sé qué chota hay Entonces como que me estoy Me estoy empezando a marear Esta cueva es más grande que la otra La otra fue un poco más fallevadera Esta ya es un poco más Enquilombada Pero bueno A ver, para acá abajo Hay más camino Para abajo hay más camino todavía, boludo Mirá, para acá bajás, de hecho Uf, ok Vamos a ir para el otro Dale Seneca, vaya Vamos a ir para el otro primero Voy a ir a la subida Ah, primero voy a las casitas A ver si A lo mejor se termina ahí esto En las casitas estas Después subimos Vamos a ir a la subida Vamos a ir a la subida Para acá Tela, bien Me sirve Un montón Un montón Mierda Mierda De ver Que chota Que salen volando cosas Acá, boludo Claro, ves Acá hay un límite Para Voy a revisar Que es lo que estoy agarrando Porque ya veo que agarro un barco Y no me doy ni cuenta Boludo Ok Una foto Agarra la foto, carajo Pero agarra la foto, flaco Chabón Amigo Pero agarra la foto Pero Pero No agarra la foto, boludo ¿Qué está pasando? Agarra la foto No, ojalá fuese tan fácil No puedo agarra la foto, boludo Quita la lanza ¿Cómo 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 escondo la lanza? Ahí va No Escondí la lanza Escondí la lanza ¿Cómo guardo la lanza, boludo? Lanza de mierda Ay, me saca el arco ¿Cómo guardo la lanza? No puedo agarra la foto Está voy 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 Está re buggeado, chavo No puedo agarrar la foto Bueno, a ver Parece un Parece una parte Es una parte del mapa Con una X Presiona la E Gracias Qué buena idea Apretarla Parece una parte del mapa Con una E Como si tuviese que ir A cierto lugar Pero Qué paja, boludo ¿Y si realizas? Sí, el tema es que tengo que guardar Si hubiese una carpa acá Guardo y salgo Y vuelvo a entrar Pero tengo que guardar Y no puedo Qué puronga, chavo ¿Puedo hacer algo en la cuerda Si me lo saco encima? Raquetas de nieve ¿Qué palopias? Ah, mira ¿Cuántas necesitas? ¿Una? ¿Dos? No fui No sé Encontré algo ahí Que no tenía ¿Hay algún Artilugio exótico En mi inventario Que no tenía antes? No estoy viendo ninguno Ok Bueno, nada Vamos a poner acá Qué paja, boludo ¿Cuántas hojas tenés? 145 Mierda ¿Vos querés que me haga Armadura sigilosa, no? Yo no me hago La armadura sigilosa Porque no estoy jugando Muy bien sigilos La verdad Ah, refugio temporal Qué inteligente Me puedo hacer eso Es verdad que yo Puedo hacer refugios Inteligente que sos, pibe Por eso sos mi moderador Falta un palito Había palitos acá abajo, ¿no? ¿Qué le pasa a estos cadáveres, chabón? Yo vi palitos acá abajo Yo vi palitos abajo, ¿no? Bueno, puede haber palitos abajo Bueno, vamos a ir por acá ¿Qué debe ser la superficie esto? Yo le meto la lanza Sí, ¿no? Más fácil No, no había palitos Flashé que había visto palitos, boludo No, espero que esto sea La superficie Sí, no Eso es luz de sol Sí, esa es la superficie esto Tiene pinta Tiene pinta Efectivamente Es de noche Ah, boludo Mirá Yo spawnee acá Ah, estoy literalmente Donde spawnee, culiao Yo spawnee acá Y tenía una Tenía una cueva literalmente al lado Qué locura Bueno Ya que estoy Palito Qué gracioso, chabón Chabón, la ropa de las zapas ¿Cómo es? ¿Le tengo que pegar? Me siento un poco mal haciendo esto A ver, estoy vestido de la zapata Nice Bien Me alegro No hay tercera persona en este juego No hay un modo tercera persona Palito Palito, 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 palito No hay? Estaría bueno ¿Cuánto llevo? 14 Increíble 14 No puedo creer que tenía una cueva Al lado del avión Y no la vi Literalmente spawnee ahí Qué dolor Que debe ser hacer esto Boludo Las manos Uff Ya estoy en los huevos Caco No te da frío Ok A ver si Me puedo hacer esto Guardo Y salgo que voy a entrar Tienes callo nomás Si le voy a tener la mano Hecha mierda Voy a salir al menú principal Y voy a volver a entrar A ver si se desbuggeó la foto Porque quiero la foto De hecho voy a aprovechar Voy a cortar la grabación Que llevo 1 hora y 40 Chau gente